Hola, ¿qué tal? Esta es la residencial donde vive nuestro amigo José Virgilio Peña Suazo. En este momento estamos entrando a su casa. Mira qué cosa más linda dice ahí. Dios bendice este hogar. Familia Peña Fabián. Esta es la residencia de hace muchos años. Yo creo que vine a finales de los 90 aquí a hacer algo. Y esa música. Pero está diferente eso. Ah, José Virgilio. Yo esperaba un merengazo y tú haciendo esas cosas tan chulas. Lo que pasa es que la paella pega con jazz. ¿Cómo tú estás, amigo? Estamos bien, gracias a Dios. Una paellita, ¿no preparaste? Sí. Pero para todo. Sí. Hay que decirle a la gente que es un equipo de grande liga porque es un equipo de trabajo grande. Pero comen poco. Por cierto, yo tengo hambre. Yo le dije a ellos. No vamos a picarte dentro. Yo le dije a ellos, ¿a qué hora que vamos a comer? No, no, no. Vamos arriba, vamos arriba. Ven. Como decía Gonzalo, que perdió. Pero como quiere, mejor está arriba siempre. Bueno, bienvenido aquí. Gracias. A mi hogar. Yo una vez vine aquí, yo creo que a finales de los 90. ¿Eh? 90. 98, 99. Oh, sí, sí, sí. Sí, vinimos a hacer algo, un programa de juventud que yo tenía. O sea que tú tienes muchos años aquí. Esta casa es preciosa y buena energía. Tú sabes que yo, esta casa, yo vivía alquilado. Y tú sabes que el alquiler lo inventó, el baile. Sí, porque el dueño de la casa donde yo vivía se me paraba en la puerta. Y yo tenía que chequear que el tipo estaba ahí. Y rápido que llegan esos 30. Ay, Dios mío. Y lo primero que hice fue, lo primero que hice fue cuando me pegué. Me compré una jipeta y me acabaron. ¿Cómo es posible que este hombre ni casa propia tengo? Y cuando yo reuní a mi familia, le dije, vengan acá. Si ustedes me pusieran un precio a mí, ¿cuánto yo valgo para ustedes? No, tú no tienes precio. Póngame un precio, hombre. Y quedamos que eran 100 millones de dólares. Y yo les dije, ustedes van a mandar 100 millones de dólares en un carrito que cuando las patanas me soplan, me quieren tumbar. El primero que te tienes que cuidar eres tú. ¿Pasó eso? Pues primero uno tiene que pensar en uno. Porque a veces uno se convierte en una llave pública. Y todo lo suelta y te mata por todo el mundo. Y se te corre la vaina. Y termina tú que la gente ni caso te hace después. Tú lo que quieres es que yo te ande atrás. Es en directo que se canta. Sí, 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 claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Yo soy un hombre feliz, yo vivo bien sin complicaciones, porque yo vivo aterrizado, yo abrazo los árboles, la gente de la suerte está loco, yo soy natural, yo vivo lo más cercano a la realidad, y vivo feliz así. Qué bueno, la felicidad uno también tiene que ayudar a construirla, ¿no? Claro que sí. O sea, no viene así, esto es natural, señores. Ay, muchísimas gracias, qué honor. Porque si tú... Gracias. Oye, ¿qué pasa con la felicidad? Ay, ay, ay. La felicidad es tú adaptar las cosas y ser feliz con lo que tiene en el momento, porque a veces uno no disfruta lo que tiene pensando en lo que uno ha conseguido. Ay, sí. Y mira, uno tiene que visualizar cosas. Y te convierte en un enchufe. Claro. Enchufe. 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 Todo el cual que quiere el tiempo de ti, todo el mundo, y hay que resolver, y va a resolver. Y te absorben. Oh, pero mi hermano. Y yo lo vivo mucho. Te quedas tú sin energía. Yo lo vivo mucho en el canal diario, van mucha gente a pedirnos ayuda y todo eso, y uno lo hace con mucho amor. Pero hay un momento que uno se sobrecarga. Oye, te chupa la energía. Hay vampiro energético también. Hay vampiros energéticos. Y gente que te llama para contarte todo su problema. Después yo se descarga y te quedaste tú con tu esa vaina encima. Sí. Entonces la vida, a veces hay que salirse de uno mismo. Y no, déjame salir. Porque a mí me dicen, muchachos, yo creo que tú, tú te metes. Digo, ah, el conejo brinqui brinqui dura siete años. La jicotea no hace nada y dura 450. Ahora tú haces así y la jicotea guarda la cabeza de una vez. A veces hay que guardarse. Mi merengue va, mamá. ¿Para qué? Para los que sufren, para los que sufren, el triunfo de los demás. Mi merengue va, mamá. Para todo aquel que le molesta, que el otro te lo vea. ¡Feliz! Mi merengue va, mamá. ¿Para qué? Para lo que sufren, para lo que sufren, el triunfo de los demás. Que mi merengue va, mamá. Para lo que sufren, para lo que sufren, el triunfo de los demás. Yo creo, tú eres tan peculiar y eres un gran ejemplo en el asunto de disciplina. Yo me recuerdo que viviendo yo una vez por aquí, por las paraderas, en un edificio, que me voy a reservar el nombre, yo veía que tú tenías un apartamento que tenías alquilado. O sea, tú supiste invertir cuando empezaste a ganar los primeros chelitos. O sea, no te alocaste, contrario a muchos compañeros, ¿no? Lo que pasa es que para mí el éxito es como caminar en el lodo. Tú metes un pie y cuando éste esté afincado, mete el otro. ¿Cómo yo cuadré ese universo? Compré ese apartamento y otro. Y digo, si un día no puedo por X o por R, o Y, lo que sea, no puedo cantar. Yo me mudo de esta casa donde vivo, la vendo, tengo buen dinero, y me mudo a mi apartamento y no hubo ningún problema. Y siempre he llevado una vida simple. A mí me gusta la simpleza de la cosa. Y me ha ido bien, me ha ido bastante bien en mi música. Es que tú, y tú eres una persona muy sensible, eres artista. El artista tiene que ser sensible. Yo siempre pongo el ejemplo que le pregunté una vez en el 90 Juan Luis, ¿cómo te inspira? Y él me dijo sufriendo en ese momento. Uno sufre hasta lo ajeno. Yo me he tenido que escoger sufrimiento ajeno y hacerlo canción. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Y yo sé que tú, no eres feliz, que estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. Una vez tuve una conversación con Sergio Vargas en Estados Unidos. Y él me decía, Peña, porque tal cosa, estábamos hablando. Y yo dice, pero que va, tú sigue aquí. Después me vio, me dice, es un desgraciado. Ese vino así. Sí. Ese es el tema. Pero que va, tú sigues aquí. Y en el intento de olvidarte, más pienso en ti. Porque yo hago mucho tema de conversaciones. Yo empiezo a hablar contigo y uno se va capturando. Y uno se va capturando. Esa parte es importante porque mucha gente no conoce el proceso creativo. ¿Dónde? ¿Dónde tú puedes empezar a inspirarte en cualquier lugar? O sea, no tiene lugar específico. Es que eso como un dolor de cabeza. ¿Es que tú no lo llamas? No, tú no lo llamas. En el baño sentado te llega una inspiración durmiendo. Te despierta y te tienes que levantar. Yo hice una canción, la mitad durmiendo y la mitad dormido y la mitad despierto. No voy a llorar. No voy a sufrir. Y ahora en adelante voy a ser feliz. Yo tenía un problema entre los empleados. Yo pegado, me llamaba uno con un problema y el otro con otro. Y a todo lo necesitaba. Y todo era importante. No voy a llorar. No voy a sufrir. Y ahora en adelante voy a ser feliz. No voy a llorar. No voy a sufrir. Y ahora en adelante voy a ser feliz. Dame cachivo, cachivo, cachivo. Quiero ver a todo el mundo con la palma gozando. Porque recordar es vivir. Y el que le esté pasando bien, dígame lo que le está pasando bien. Y así que se hacen los temas de la banda gorda porque es una estructura para mí sumamente importante. Es como si yo le escribo algo, siempre tengo la idea de lo que quiero en el bajo. En cada instrumento yo tengo la idea de lo que yo quiero. ¿Es lo bueno de ser músico? Eso me ha permitido durar mucho tiempo haciendo éxito. Muchos temas que se han pegado. Y lo que mantiene uno en el gusto popular. Yo estudio música aproximadamente 4 o 5 horas todos los días. Porque me inclino mucho por la guitarra también. ¿Estudias música? Sí, todos los días. Lo primero que me levanto, café, música y después las otras cosas le vienen. Parece que en este mundo está prohibido triunfar. Y si uno saca la cabeza, ahí se la quieren mochar. A todo el que a mí me escuche, le quiero solicitar. Que por nada de la vida nunca des un paso atrás. Si miren que va mamá. ¿Qué pa' qué? Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Que mi miren que va mamá. ¿Pa' qué? Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. ¡Cachimbo! Porque la polaridad, el universo de polaridad, tú tienes lo blanco aquí, tienes lo negro aquí, lo dulce aquí, lo amargo aquí. Te dio el éxito. Qué dulce, pero también te va de un ching de amargura en esta polaridad para que haya un equilibrio. De poco, de poco uno llena, por ejemplo, como yo llené alto de chabón. Yo me sentí tan triste y tan vacío. Porque esa euforia tiene que ser compensada con eso. Porque el balance ha sido de los pocos que ha llenado alto de chabón. El último que lo llené solo. Yo lo llené solo. Y la gente decía que yo estaba loco. ¿Sabes qué? Qué bueno. Que yo estaba loco, sí. Pero qué bueno, los locos han transformado el mundo. Porque yo lo hice sin patrocinio. Y yo gasté ochocientos cincuenta mil pesos de lo mío. En ese momento. En ese momento y una semana después hubo un festival de música grande que se hace aquí. Guau, y que tú recuerdas de esos momentos previos, durante y después. Lo primero, no creían en ti cuando decían que tú estabas loco. No conseguí patrocinio porque no conseguí patrocinio porque había un festival una semana después. Y la gente después del muchacho está loco. Pero yo convencí tanto a la gente porque tú convencí a la gente como un espejo. Que yo pongo a que tú te mire en mí. Él lo va a llenar. Y recuerdo yo que pasaron algunas cosas. El día del show. Martín Polanco, que siempre es mi hermano que me da la mano. Me estaba presentando y Martín me estaba pegando un botón. Y cuando yo le pregunté a Arturo, mi hermano. Hay gente. Me dijo, saca la cabeza. Y cuando yo lo vi lleno, se me salieron dos lágrimas. Ay Dios. Y Arturo, que mayor que yo, me metió una trompa. Me dijo, usted es un hombre. Va a llorar, trompa mujeres, canta y reacciona. Reacciona. Y yo me fajé. ¿Y cómo fue eso? El público recibiendo. No, eso fue grandioso. Porque la banda tenía dos años. La banda Gola tenía apenas dos años. Y un grupo con dos años y en altos de chabón. Y agradezco a toda esa gente que se trasladaron de aquí y de allá. Fue algo grandioso. Qué bueno. Y después, ¿qué pasó todo eso? Después del show, entonces me sentí como triste. Porque tiene que haber una compensación. Después de mucha alegría, tiene que venir la tristeza. Porque de tanta euforia baja, me ayudó mucho, sí, a poder colocar la banda Gola en un sitial de preferencia. Se lo cortó tomar. Estamos cuatro minutos. Lo estamos en entrevista y así fue. Y qué es lo que hay ahí. No, la banda Gola está cortando la banda. Ah, no, pues yo vi que cayó una vaina y ya mira. Igualito, Valor. Dejame verla. Dejame verla. Ciencia de nosotros. Ese mío, ese muchacho. Valoy. ¿Cómo estamos Valoy? Yo me recuerdo una época. Tú eres muy solidario. Yo, Francis Moya, me contrata como presentador de Caribe Show con Marina Fría. Sí, sí. Hablando en 97 por ahí. 96, 96, 97. Y imagínate Caribe Show para el show del mediodía estaba fuerte. Y a mí me llamaba la atención que tú por un asunto como de solidaridad ibas a Caribe Show y no al show del mediodía. Porque parece que en un principio no te valoraron. No, lo que pasa es que hay que ser leal. Es una cuestión de lealtad. Si tú eres mi amigo y tú me abres la puerta, ¿por qué si a mí me está yendo bien yo te la tengo que cerrar a ti? No sé, a mí no hay, yo con dinero no me compra a nadie. Y me ha pasado mucho en política. ¿Cuánto tú quieres? No, es que eso no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lealtad. Yo iba así mucho a Caribe Show. Sí, yo me recuerdo. Eso está como quemando. No, la dejé quemar. A mí me está oliendo. Y eso sí es malo. Y se, ¿cómo que ella va así a huma? No, 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 no se va a humar. Tengo, le tengo un miedo a eso. No, no hay problema. Mira, José Virgilio. ¿Cómo, cómo tú ves el país en este momento? Bueno, para ningún país del mundo, ni lo que son ricos es fácil, sal, tener un año y tres meses, cuatro de pandemia. Porque son problemas y cuando los problemas llegan hay que buscar al lado. Donde no hay. En una idiosincrasia que es un poco difícil de entender. Porque este es de los pocos países que tú le tienes que dar un macanazo a la gente para que se cuide la salud. Y esperamos que pueda mejorar muchas cosas. Yo Abinader lo veo como un hombre de buenos principios. No tiene necesidad de llegar a la política. Yo a veces me pregunto aquí. Es que Abinader busca. Sí, porque es bien estresante. No, no, pero si yo tuviera los chelitos de Abinader, le dijo, oye, mi mamá me encuentre, mi mamá se murió. Bueno, tal vez es un compromiso de, la política es extraña porque hay mucha gente con un dinero que llega con dinero y quiere, y tú dirás, ah, pero son tan buenos que nada más es a servir. No sé, tiene su magia la política, el poder, a veces tú con dinero. Yo asumo. No puedo hacer cosas que en política tú puedes hacer. Yo asumo que Abinader está en eso para honrar la memoria de su papá. Porque es que no es, mira, gobernar no es fácil. Nada fácil en países como los nuestros, con tantas necesidades. No, 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 porque siempre habrá muchas críticas. Tú ayudas a las personas y tú no coges dinero. Vaya a aportar el sitio y tú puedes estar seguro que en la mente de alguien cree que tú te beneficias. Y tú lo haces así, no, 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 a mí no me entreguen nada. Vaya, vayan, y gente llegan a truquearte también, con tumores, con vainas que no existen. Es una sociedad un poco complicada. Pero lo bueno que tenemos los dominicanos es que somos gente que fabricamos la, en la alegría de donde no haya. Y yo sé que el país se va a reponer. Tú eres cristiano, o sea, le crees a Dios. Una vez yo le dije a Freddy, le digo a Freddy, yo creo en Dios, aunque me lleve el baile. Y Freddy se tira al piso. Yo creo mucho en Dios. Pero en un Dios de bondad, de amor al otro, de respeto. Porque a Dios, mucha gente lo está cogiendo como correa. Se la está poniendo en el hoyito que lo acomode. Sí, sí. O para lucrase. No, y todo el mundo, que bendiciones, que amén. Eso está bien. El problema es que si tú no lo sientes, no lo practicas. Tú sabes lo que más huele a los defectos que tenemos todos, ¿no? Lo que más me prende la sangre es que tú me mandes algo que a ti te mandaron. Me le da un reway de la palabra de Dios. Pero dime la tuya, lo que tú sientas tú. Porque la gente se convierte, llegan, quieren hacer a Dios mecánico. Y di que otros que dicen, oran por mí, mi hermano. No con la fe prestada de nadie. Tú tienes que tener su fe propia. Y usted, Inca, Padre, gracias. Y te humilla y llora. Y te dice, gracias, porque hay gente que creen o le quieren aparentar al otro que son guapos, que no lloran. Entonces, cuando tú, la presencia de Dios, si tiene que llorar, llora, mi hermano. Sí, yo creo que uno también tiene que aprender a humillarse, a perdonar. O sea, lo que Cristo enseñó. Y alinea el ego, porque es que el ego, la soberbia. No pelear con el ego. Todos tenemos algo de eso, unos más, otros menos. No, porque el ego es bueno, mientras no se... Es como una batida. Si tú le echas un poco de azúcar, la batida va a estar buena. Ahora si la pasas de azúcar, no te la puedes ver. El ego y que mantén. Si no le echas, también. O sea, la base de la vida es el balance. Hay que mantener todo un equilibrio. Entonces, tú como ser humano, tienes que vivir lo más cercano a la realidad. Que hace falta un amor, que cabe en mi soledad, que me quite la tristeza y las penas de mi alma. Que hace falta un amor, que cabe en mi soledad, que me quite la tristeza y las penas de mi alma. No he podido encontrar a alguien que me quiera amar. Que con cariño sincero me quite esa soledad, porque estoy falta de amor. No te lo puedo negar. Y un corazón bien sincero, que es lo que quiero encontrar. Tú has tenido momentos difíciles. Oh, pero la mayoría. ¿Cuánto te acuerdas así que te marcaron? Por ejemplo, cuando yo hice la banda gorda no fue tan fácil. Porque en el primer CD tuve de socio a Robertico Vargas, a hija de Don Roberto. De cima. De cima, pero ya de eso después me quedé solo. Sin un peso. Y en mi oficina estaba al lado de Color Visión. Ahí, una plaza que hay. Y yo recuerdo que yo tenía 3 o 4 muchachos que siempre estaban ahí con uno. Y compraban la maderera que hay ahí. No sé si todavía está. Comprábamos un quinzón. ¿Tú sabes lo que un quinzón? No. El concón con habichuela y un pecuero de pollo. Para nosotros comer. 4 quinzones eran 60 pesos. O sea que tú pasaste tu trabajito. No pasé el trabajito. No. Yo no vengo de abajo. Yo vengo del sótano. Yo vengo de vender. Dan Monder. Debajo de abajo. No. Yo vengo de terminar el bachillerato, por ejemplo, de venir de la escuela y con el mismo uniforme de la escuela salía a vender dulce. Para que cuando se vendiera lo dulce, entonces mamá podía cocinar, porque si no, no se podía. Y bueno, una vez una señora te vio llorando en una fiesta, creo que en casa de España, si no me equivoco. En casa de España, sí. Y porque yo ese 31 de diciembre habría tocado como 40 bailes y cuando me tocaba de dos y media como a me tocaba once y media a dos y media el primer C. Era para que el cañonazo me agarra en tarima. Y yo, cuando dieron el cañonazo, empecé a llorar. Cuando hago un break de la hora, la doña va y me felicita y me dice, yo nunca había visto un artista con esa sensibilidad porque ella pensaba que yo lloraba por el cañonazo. Y yo estaba llorando porque tenía que buscar dinero prestado después de haber tocado 40 bailes. Porque Picasso decía que el arte es una gran mentira que nos acerca a la verdad. A veces el artista, tú lo ves con una gelatina y un olor y este tipo, y tú sin ni uno. Yo tocaba con Nando y en Color Visión tocaba un programa con Nando Galán. Y le digo, ahí fue, Hernando, deme para el pasaje. Yo vivía en la feria. Y hizo así, se buscó Nando, lo recuerdo como hoy. Se metió la mano y me dijo, no tengo, pero con esa aumenta. Y vete la chupando, que cuando tú llegues a la feria. No, 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 no. Pero no fue de maldad, no, no, no. Porque anduvo obra muy noble. Fue como enchanza, si es broma. O sea, tú no lo hará, directamente. No, 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 no. Yo me la chupé la menta. Y te fui también. Me fui caminando hasta la feria. Tú sabes, los artistas, cuántas veces a uno le ha tocado actuar en momentos de down, de situaciones difíciles. Y hay que mostrar su mejor cara, ¿no? Sí, sí, a mí me pasó eso con la muerte de mi mamá. De hecho, yo fui a tocar un show en bolero con Leo Pimentel. Y viva conmigo. Y esa noche ya estaba grave que se podía morir. Yo sé que los músicos a lo mejor pensaban, cuen, yo te estoy celoso. Porque cada vez que le escribían, yo, cuidado, si se murió, no me lo quiere decir. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado, es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado, es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado. Amada mía.